Muy buenas, soy Nuyahyo y hoy estamos en Fortnite, pero en Fortnite edición Halloween, edición terror para hacer una cosa muy especial, para hacer el Fortnite Challenge y es que en la partida de hoy nuestros rivales no solo van a ser los otros 98 o 97, no se si me cuenta a mi como jugador los otros 98 jugadores, sino que van a ser los enemigos que se generan por los cristales que hay repartidos por todo el mapa ¿Cuál es el Fortnite Challenge? Pues consistirá en derrotar a tantos enemigos, como veis en el contador de muertes al lado hay un contador de enemigos muertos, pues será poder matar a tantos enemigos como sea posible y también poder destruir las torres que lo generan vamos a equiparnos ahí con todas las armitas que podamos es muy importante tener muchas armas porque son enemigos que son relativamente duros pero te hacen gastar muchísimas balas porque salen una barbaridad para atacarte te pueden acabar matando los enemigos, perfecto los escudos, nos los vamos a tomar ahora mismo te pueden acabar matando los enemigos de golpes y la ventaja, el premio es que conforme más enemigos mates te van dando objetos chulos y si ya destruyes una torre de las que invoca enemigos, como por ejemplo esta que va a ser la primera a la que nos vamos a enfrentar, ya bueno, te dan un montón de cosas vamos a empezar a matar aquí la torre para ir bajando vida y ahí le damos, intentamos economizar al máximo posible las balas veis que hay algunos que aguantan, hay varios tipos de enemigos digamos los que, como estos son gordos, estos son tanques que aguantan más, pero digamos que están los flaquitos y los gorditos así normales, los que les brilla el pecho y después, y después se cuenta, se dice que hay unos legendarios que son dorados que son, tienen más vida que incluso las torres voy a intentar tirar a ver si tirando una granada le quito mucho a la torreta esta vale, además de que rebota y no le doy mejor con la metralladora, veis, ya me he quedado sin balas es bastante complicado aguantar las oleadas y sobre todo destruir las torres y no olvidemos una cosa, estamos en un Battle Royale estamos rodeados de enemigos que quieren acabar con nosotros y que les da igual que estemos haciendo el Fortnite Challenge y no solo eso, sino que además les viene súper bien porque yo estoy distraído con los enemigos a ver, cambiamos de arma yo estoy distraído con los enemigos y por tanto soy un objetivo súper fácil vale, le damos, le damos, le damos ¿veis? aguanta, uh, uh, no sé qué he cogido, no sé lo que es pero no quiero, no quiero quitar el revólver que me falta un montón, a ver ahí lo tenemos, hemos quitado los escudos porque ya no me puedo poner más así que no sirven para nada ahí hay balitas, balitas buenas vale, vamos disparando recargamos como veis cada vez vienen más intentamos matarles lo antes posible y sobre todo intento apuntar al enemigo y que detrás del enemigo esté como la torre ¿por qué? porque si así fallo el golpe se lo lleva a la torre por tanto, todo es bueno vale, perfecto nos llevamos esto me voy a poder poner una no, no voy a poder ponerme cuidado, 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 cuidado ahí le estamos, perfecto si apuntamos a la cabeza evidentemente quitamos muchísimo más así que eso, para la saca y es muy importante pues intentar apuntar siempre a la cabeza porque es como quitaremos como quitaremos la gran parte de la vida ahí, perfecto ahí tenemos un super escudo vale, ahora nos lo tomamos como veis la torre va generando enemigos y si me ven vienen a por mí así que mucho cuidadito voy a tirar ahí, perfecto a ver si conseguimos dañar algo vale, perfecto creo que hemos matado a uno ahí tenemos otro que ha mordido el polvo y me quedo sin balas que bien vamos a intentar con las granaditas a ver ay, ay, ay que se nos lía a una mala puedo empezar el pico y a picazos ahí, pim, pam, pum lo que pasa es que me van haciendo daño cada vez que yo mato un enemigo me da un poquito de escudo pero cada vez que me golpean pues evidentemente me quitan ese escudo ahí tenemos estas balas las hemos encontrado de un enemigo que hemos matado con el pico venga, ahí vamos a priorizar porque si destruye la torre ya no se generan más enemigos por tanto es muy, muy importante como veis ya llevo 23 bicharracos muertos lo cual está muy, pero que muy bien a ver esto no lo quiero vale seguimos disparando perfecto cogemos estas balitas súper bien y... es que la torre tiene mucha vida y como veis estoy haciendo que los otros enemigos escuchen totalmente mis disparos ¿qué es esto? bomba no, cuidado bomba de baile creo que es vale mira las balitas las balitas que me interesan y vamos ahora a destruir la torre yo creo que ahora cae mmm otra recarga viene uno grande pues eso los demás enemigos están escuchando que aquí hay un tiroteo loquísimo entonces poca broma poquísima broma y evidentemente esas torres no se pueden picar porque si lo picas es que te meriendan te meriendan los enemigos des... a la próxima destruida ya destruida ahora si y como veis ha dejado en el suelo un montón de objetos muy buenos que nos interesan este ya cae perfecto vale aún faltan unos cuantos este y ahora bueno a una mala con el pico tiki perfecto pues lo que os estaba comentando vamos a recoger las balas que hay por el suelo por supuestísimo el botiquín es muy importante y y y la grita portátil es que la grita portátil no se si me podría ser útil la vamos a usar para bueno para darle un poco más de emoción vale esto es una arma legendaria así que super bien siempre las armas legendarias son buenas el trampolín genial no necesito para nada la poción esta grande el sorbete creo que se llama entonces vamos a usar la grita portátil genial y ahora caemos volando y vamos a caer hacia otro de los objetivos periféricos no sin antes coger esto porque mirad que chulo lo cogemos boom y nos convertimos en fantasmas no se si los enemigos nos pueden ver no se si nos pueden disparar porque no no he probado eso pero está la mar de chulo vale pues nada estaba muy divertido pero ya nos lo quitamos porque no tiene ningún sentido mantenerlo y vamos a ir a por esa torre empezamos disparando la torre por supuestísimo y vamos a ver cuantas no hay enemigos no vale estamos dentro del círculo super bien vamos a mirar cuantas torres podemos destruir ahí ahí le damos le damos genial voy a intentar a ver estos pillan perfecto el gordito también genial y además bueno 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 una escopeta esa escopeta me viene la mar la ostras 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 que se me lía la escopeta va súper bien para estos retos porque como veis podemos golpear la cabeza quitan muchísimo daño y de un balazo hacemos mucho daño no valen para lo que viene siendo la torre la torre digamos que sirve bastante poco pero para los enemigos súper bien vale ahí ahí lo que pasa es que no tenemos tiempo para recargar muchas veces el problema es el recargar vale y ahí tenemos un perfecto de larga distancia un fusil genial 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 mira pumba 215 y aguanta eh aguanta un disparo de 215 vale cuidadito taca 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 genial como veis me van empujando hacia atrás además de hacerme súper visible para el resto de de jugadores eh lo que hacen es empujarme hacia atrás y alejarme de la torre que es lo que queremos destruir realmente los enemigos son colaterales por así decirlo vale vamos a intentar acabar con estos y centrarnos en la torre porque es muy importante disparar a la torre perfecto cuidado cuidado no maldita sea maldita sea a ver ahí perfecto es que tengo que recargarlo todo ahí estamos y otra cosa me he dado cuenta es que no podemos hacer eh daño colateral es decir no podemos disparar a un enemigo y si hay dos muy juntitos que el daño vaya a los dos vale perfecto mira este que brilla aguanta mucho más veis se ha comido ya tres disparos de escopeta uy no y cuatro y cuatro se ha comido cinco ahí estamos perfecto me preocupa muchísimo que me escuchen y vengan a por mí así que hemos de intentar acabar con la torre lo antes posible cuidadito ahí estamos otro que disparamos genial y vamos a intentar ir a por no maldita sea maldita sea vale ahí es que tengo que recargar tengo que recargar necesariamente vale recogemos y vamos a disparar a la torre ahí todo el cargador no es que aunque quiera ignorar a los enemigos un poco porque hay que ignorarlos porque si no salen creo que en lo que yo tardo en matar los cuatro que salen salen cuatro más u ocho así que vale perfecto uno menos con el revólver el revólver va bastante bien os tengo que decir que este revólver me gusta bastante genial vamos a intentar disparar ahí a la torre genial y con el rifle ahí estamos maldita sea maldita sea vale ahí la escopeta la escopeta para estos enemigos es que es es brutal mirad 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 una cosa importantísima que es que llevamos 86 bien perfecto las pistolas gemelas me van también súper bien porque son muy rápidas entonces vamos a poder disparar a la torre a mucha velocidad que os decía que os decía que ya llevo 88 enemigos tumbados veis mirad taca 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 vale recargamos bueno no no recargamos que ya están aquí ya están aquí los señores pesadilla es que realmente es todo un reto aguantar la partida sin que nos maten matando enemigos que superaremos los 100 enemigos y de momento y de momento hemos nos hemos hecho con dos torres dos torres tumbadas vamos a por la tercera ahora estamos fuera del círculo así que estoy viendo que el círculo se acerca así que cuidadito vamos a intentar tumbar a esos enemigos que quedan e irnos corriendo porque el círculo avanza rápido vale perfecto nos lo hemos cargado esto que es lo cogemos ah no 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 esto no me interesa vale perfecto pues ahora lo importante es refugiarse estar muy atento a los enemigos la gente ya sabéis que observa los límites del círculo para ver si si puede merendarse a alguien no lo queremos así que vamos a intentar ir en el circulito vale aquí ya estamos dentro del círculo estamos protegidos vamos a mirar si en esta casa hay algo bueno hay balas que siempre nos van a ir bien no no quiero ahí estamos y hay más balitas más munición y yo creo que ahora estamos súper bien no estamos dentro del siguiente círculo por lo que la idea es avanzar bueno 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 es que ya que nos sale aquí una torre vamos a intentar destruirla ignorando los enemigos vamos a intentar los enemigos que nos persigan como son relativamente lentos vamos a intentar destruir la torre e irnos para que ya llevemos tres torres en este fortnite challenge vale le damos le damos le damos le damos perfectísimo ahí 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 y ya está perfecto tres torres destruidas como veis ahora tenemos bueno si ignoramos a los enemigos tenemos muchas más posibilidades de hacer mucho daño a la torre y por tanto hacer que caiga antes pero claro la gracia también es no me están persiguiendo los enemigos eso es súper bueno la gracia también es ir acabando con enemigos que llevamos cien cien enemigos tres torres vamos a meternos en el círculo y buscar una nueva torre solo quedan ocho jugadores con vida lo cual es súper bien ya estamos en el top 10 bueno estamos en el top 8 incluso pero nuestro objetivo no son los demás jugadores que si los encontramos iremos a por ellos pero nuestro objetivo es destruir torres y destruir enemigos así que es momento ahora cuando entremos en el circulito de encontrar un nuevo un nuevo bastión un nuevo artefacto generador de enemigos y acabar con él vamos a observar ya estamos casi casi dentro del círculo ya no nos tenemos que preocupar y ahí hay si no me equivoco eso de ahí delante es una torre de enemigos así que vamos a intentar acabar con la torre mucho cuidado porque ahora el círculo es muy pequeño por tanto las posibilidades de que un enemigo nos intercepte son brutalmente grandes vale perfecto evidentemente están escuchando nuestros disparos evidentemente veis esto es uno gordo pero además brillante entonces nos ha costado un montón acabar con él vale disparamos perfecto y tenemos que centrarnos en la torre un poco ignorar un poco a los enemigos para tumbar la torre porque si no nos va a ser muy difícil aguantar teniendo en cuenta que hay mucho enemigo luego vamos a encargarnos de los que nos persiguen pero de momento esta torre para abajo cuatro torres 105 enemigos y ahora estos enemigos van a pillar me están disparando creo que me están disparando un francotirador me está disparando mucho cuidadito veis mirad las balas y además son balas verdes que supongo que sea de un arma verde vale nos tiramos genial genial cuatro torres hemos evitado el ataque enemigo ahí abajo hay otra torre pero no bueno venga venga vamos bueno 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 el legendario el enemigo legendario es dorado eso quiere decir que tiene una vida increíblemente grande mirar mirar le he quitado 200 y 200 es como un poquito pequeñito vale este es nuestro reto nuestro reto es acabar con el enemigo legendario bueno 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 vale tenemos que cambiar de arma recordar que hay un que hay otro jugador que nos ha visto que sabe donde estamos que seguramente si nos mira ahora sabe que estamos luchando contra los enemigos por tanto muy fácil de que nos de con un francotirador mucho cuidado mirar como tengo la vida no tengo escudos me queda nada de vida eh eh por lo que se ve también parece que corre más entonces mucho cuidado bien perfecto conseguido 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 bueno 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 esperar que veis lo que os decía sabía donde estábamos vamos a intentar acabar con él pero imposible tenía poca vida no tenía escudo así que imposible pero hemos conseguido el fortnite challenge así que si os ha gustado este gameplay queréis que traiga más fortnite al canal ya sabéis dadle a like si no estáis suscritos suscribiros y hasta la próxima ya sabéis no estáis suscríbete no estáis suscríbete no estáis suscríbete no estáis suscríbete